Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenido a un nuevo episodio de The Dream of Isaac Repentance. Continuemos, ¿vale? Ayer lo que habíamos intentado, ayer no, hace un rato, estoy grabando estos vídeos del tirón, fue a Tinted Magdalene, que fue un absoluto desastre. Hoy lo vamos a hacer bien, ¿vale? A por The Beast. Hoy lo vamos a hacer bien. Bye, have a good time. Esto ha sido el meme de... ¿Sabéis el meme que os digo? Ha sido literalmente ese meme, tío, literalmente. Pero literalmente ha sido ese meme. ¡Te he rapado! Ha sido muy literal, ¿eh? Muy gráfico, además. No me he aumentado mucho el daño. Pero oye... ¡Guaf! Tiercero, ¿sabes? No reinizo la run por el pentagrama. ¡Los cuernitos, eh! ¡Quita, coño! ¡Bomba aquí! No, no merece la pena, ¿no? ¿Cuánto quita el Papa Fly este, tío? Bueno, si das alguna habilidad... Maybe. De aquí no me interesa absolutamente nada, ¿no? Hay que llenar esa máquina, por cierto. ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí. La he puesto sin querer, tío. He pulsado la E sin querer, ¿sabes? Como si fuera fácil... Conseguir bombas en este puto juego, ¿sabes? Gracias. Como si fuera fácil conseguir bombas al principio. Es horriblemente complicado, coño. A veces conseguir una bomba. Una tesón alargada. No puede estar aquí la sala secreta. ¿Me dejas, por favor? Thank you. Vale, sala secreta... Arriba del boss, supongo. Y al lado del tesoro, quizá. Quizás aquí. Me suena que aquí, ¿eh? Pues me sonó mal. Pero aquí arriba sí. Tenemos vercano. ¿Y qué más hay? Caín. Espérate. El alma de Caín. Pero podemos entrar al otro también, ¿no? Porque puede estar aquí la hipersecreta... La super... Hiper... Mega secreta. No sé cómo se dice. Está abierta, ¿no? Sí. ¡Vamos! Ahí va. ¡Vamos! Algees... Bethany... Sansón... ¿Qué puedo hacer con esta? ¿Puedo hacer algo con esta? ¿Qué puedo hacer con esta? ¿Qué puedo hacer con esta? No tengo bombas, ¿no? Ni esperanza de conseguir una bomba, ¿verdad? Me dura en el pechito. Por favor, dame una moneda... O dame una bomba. Cualquiera de las cosas me valen. Y así me llevo el mártir, más que sea. Aquí, aquí va a haber moneda. No te creo, tío. Encontrar la sala super secreta. Ah, bueno, espérate. Espérate, 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 espérate. Bien. Y me tengo que llevar esto. Y así me puedo llevar el mártir. No, esto no me lo va a llevar. He puesto la bomba mal. He puesto la bomba mal. Tenía que ponerla más abajo para que le diera esto. Soy retrasado. Si pudiera curarme. ¿Me puedo curar de alguna forma? Voy a llevarme esto. Ace of Clubs. Convierte todo en bombas. Vale, podría romper eso. O podría coger aquí dinero. Nada, vas a romper esto por si hay un Small Rock. Vale, me devuelve la bomba. Maravilloso. Entonces, podría buscar la sala secreta que imagino... Quiero creer que la sala secreta está al lado del tesoro, ¿no? Porque no veo otro sitio posible. Bueno. Vale, no puedo mismaxear más en este piso. Ya no puedo mismaxear más. Me piro. He hecho literalmente todo lo que he podido. Ahora tengo mucha vida que... Tengo que mantener. Mucha vida que mantener. No sé qué estoy diciendo. Tengo que proteger el pacto. Como sea. ¿Vale? Chicos. Roca marcada. Vámonos. Espérate. Ah, no pensé que me fuesen a romper los fuegos. Vale, voy a aprovechar la vida esta para meterme en la sala de la Curset. Rápido. Rápido. Tarot Cloth. Mama. The tower. The tower. Déjame salir. Vale, gracias. Poco se habla de que en dos salas de maldición seguidas me han dado Tarot Cloth y pentagramas. Poco se habla de eso. Loco, ¿y esos 25 centavos? Ah, de una vasija, ¿no? Ni tan mal. ¿Qué está pasando? Estoy teniendo mucha suerte con las cosas. Te voy a romper. Podría haber sido mejor, ¿no? Podría haber salido un huercot o algo así ahí dentro. Vale, un Bug Worm, por favor. Hazme feliz. No, aquí no hay Bug Worm. Esto no es librería. Y un Bug Worm, ¿sabes? Ni que fue una librería esto. Vale, buena. Sala secreta puede que esté ahí en todo el medio, ¿eh? Esa que está ahí en medio. Puedo probar. Si no, aquí arriba no puede estar. Puede estar aquí. Efectivamente. No estoy teniendo nada de suerte. En las salas secretas no estoy consiguiendo nada, ¿eh? En las de la maldición, sí. Pero en las salas secretas no me está saliendo nada, tío. Bueno, tampoco me puedo quejar de drops, ¿sabes? Mmm... Vaya cabezón, ¿no? El tendero este. Qué rico. Voy a meter algo de pasta. Vale. Bombas. I need bombas. Qué rico ese rastro de sangre, ¿no? Ole. Esto no me vale para absolutamente nada. No me vale para absolutamente nada el pijama. Porque los voy a perder. Sala. No tengo bombas. Así que da igual. Vámonos. Hay que ir a por The Beast. Acordaos y acordádmelo. Recordádmelo, por favor. Enviadme señales de humo. Gritadme desde vuestro sofá. Yo qué sé. The Beast. Vale. Ole. Los caracoles. Ups. Fail. Ya iba a ser muy bonito, ¿no? Espérate. Vamos a darle un poquito. El virus es de las peores jeringuillas. De hecho, creo que es tier cero. Pero oye. Tres alas de maldición. Tres ítems. No me había pasado esto nunca. Qué locura. La verdad es que no me importa mucho si me pegan, ¿eh? Toma. Toma. ¿Cómo puedo coger esto? No tengo bombas, ¿no? Para variar, no bombs. Para variar. Me lo roba el cerdo, ¿sabes? Bueno, que vaya creciendo. No me molesta, que vaya creciendo. Cuidado, ¿eh? Muy lejos los corazones esos. Fuck. Estoy fatal de vida, ¿eh? Vale, medio corazón. Bombita. ¿De qué me vale la bomba? Vale. Ya sé dónde me vale. Opa. Bueno. Dos yares o XD, ¿sabes? Es bastante XD. ¿Puedo forzar? Vamos a forzar aquí también. O sea, forzar. ¿En serio? No, aquí no era, coño. Rápido, rápido, rápido que lo pierdo. Ahí está. ¿Vida? Vale, muy bien. Thank you. Pinchate, bebé. Qué falso. Que lo coja él, que lo coja él. Y así crece. ¿Esa es la última fase? Sí, ¿no? Uriel. Invoca a Uriel. Igual es un riesgo, ¿no? Invocar a Uriel. Voy a curarme. En cuanto me cure, vuelvo. Invocamos a Uriel. ¡Coño! Pero bueno, ¿este tío? ¿Are you basiling me o qué? Uh, una carta sagrada. No me vale para nada. Otro puntito de suerte. Me gusta. O sea, carta sagrada. Una holy card. ¡Epa! Qué rico, ¿no? Ahora vamos a por Uriel. Casi sacamos ya las dos llaves. Nada, paso. Paso, Uriel. No me hace falta. Paso, Uriel, completamente. Uf, monedita de la suerte, papi. ¡Se la ha comido él! ¡Qué hijo de puta! El penique de la suerte se lo ha comido él. ¡Uf! ¡Uf! Dios mío, qué raro que no me subió la suerte. Se lo comió el cerdo este. No creo que me salga Ángel, ¿no? 11% de posibilidad. ¡Buah! Mucha fe, tío. Mucha fe, os lo dije. Bueno, a ver. Me tiro. Tengo bastante vida. No vamos a cometer el mismo error de la partida anterior, que perdimos mucha vida en los... En los pactos. Tío, le pone bomba, ¿no? A los enemigos. Vaya crack. Fuck. Fuck. ¿Es que esa es la última transformación? Me suena que sí, ¿no? Au. O sea, por la forma tengo más o menos un vago recuerdo. Creo que sí, pero vamos. Vamos. Y se lleva la de 5, el puto cerdo. ¿De qué rate invertida que hacía? No, una estatua inmóvil. Vale. No sé si es mejor que esto. Nada, prefiero esto. Falta daño, ¿eh? Esto está muy bien con Magdalene. Muy, muy, muy bien. El 120 voltios. Pedazo de objeto, ¿eh? Con ella. Cabrón. Cufre de piedra. ¿Qué me das? ¿Qué me lo das? ¿En serio? Speed down. Range down. Sad. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Nope. No puede estar ahí. Tiene que estar abajo, entonces. Quizá aquí abajo. Nope, tampoco. Joder. Ah, no ha habido objeto aquí, ¿eh? Aquí no ha habido objeto, tío. Más bombas. Bien. Más bombas. A veces no te dan nada y otras veces te las dan todas. Vale, un 5% más. Tiene que salirme pacto de ángeles, sí o sí. Mierda, no cogí ni uno. Buenas, herias. A ver. ¿Por aquí? Bien. Buena. Me devuelven el daño que me han hecho en corazón. Y encima me recargan el... ¿Ves? Esto. Está muy bien, tío. El mártir. Muy buen ítem. Mártir y... El enchufe ese. Muy buenos ítems con Magdalene, ¿eh? Brutales. Qué grande es este piso, ¿no? Oye, ¿qué pro play acabo de hacer aquí? ¿Habéis visto? Vaya pro play, tío. Espectacular, coño. Rains Down, maravilloso. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Ángeles. Y daño. Gracias. Corazón inmaculado. No está nada mal, cabrón. ¡Au! ¡Uf! ¡Qué paliza, cabrón! Y nos podemos ir, ¿no? O podemos buscar la habitación super secreta. Que estará aquí abajo, supongo. Debería estar aquí abajo. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué pena, eh! Uy, ya hemos una rechita ya de... De secretos. Bastante guapo. Vámonos. De vista, Heria, recuérdate. Deps 1. Curse de blind. Sat. Bueno, mejor que no ver la vida. Que odio no poder ver mi vida. La verdad que lo odio. ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Qué probabilidad hay de eso? ¿Qué probabilidad hay de eso? ¿Qué probabilidad hay que de cuatro calaveras te salgan cuatro bichos? Hombre, me pasó una vez en directo que me salieron dos... Dos holy cards. ¿Os acordáis? Con Tainted the Lost. Me pasó un directo. Del... De... Eran dos calaveras. Me salieron dos holy cards con Tainted the Lost. Fue espectacular. ¿Pero esto? ¿Que de cuatro calaveras cuatro bichos? Me ha explotado un poquito el cerebro, eh. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Psss! 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 Oye, cuando quieras os morís, eh. Ahí está. ¿Qué es esto? Freezer Baby. Bastante bueno. De full. Vale. Voy a guardar de full. Bueno, puedo utilizar el alma de Sansón. Podemos utilizar el alma de Sansón aquí. ¡Meh! ¡Pujao! ¡Ex-rex! ¡Ex-rex! Y me puedo llevar el de full. Me voy a llevar el de full. Me voy a llevar el de full. Y... Buscamos la tienda. ¿Podría estar aquí la sala secreta? 100%. ¡Ah, no! ¿Y aquí abajo? ¿Aquí a la derecha? No, tampoco es imposible. ¡Tutututututututututu! ¿Por qué aquí no? Ahí podría haber estado perfectamente, ¿no? Ahí no puede estar. Hay un abismo. Thank you. ¿Aquí hay un precipicio a los lados? No. Pues puede estar en cualquiera de estos dos, ¿no? Ahí está. ¡Au! ¡Mmm! Atacan más deprisa los compañeros, ¿eh? Con esto. Pero esto me da mejores cargas, ¿no? Nah, voy a llevarme esto. Aumenta el fight rate de los compañeros. Y lo otro se lo reduce a uno las cargas. ¡Uh! No me vale nada esto. Bombs are keys. Bombs are keys. De full dorado. Espera, de full dorado. Bombs doradas. Tun, tun, tun. Au. Thank you. Gracias, gracias. ¿Quieres salir de ahí, por favor? Gracias. Gracias. ¿Qué estoy buscando? Si ha limpiado... Ah, la tienda, claro. Es verdad. Qué locura, ¿no? Qué locura de objeto. El enchufe, tío. Vale, esto me lo llevo. Keepers box. Experimental pill. Rango ha cambiado el shot speed. Me equivoqué. Y era fan invertida. ¿Esto qué hacía? Hace aparecer dos corazones de hueso. Y con Tarot Club, seis. Ah, pero son temporales también, ¿no? Perdón. Son temporales también. Qué pena que sean temporales. Pero si lo llenas de... De esto también. Espérate. ¿Qué me va a quitar? ¿Me va a quitar los de hueso? ¿Me va a quitar los rojos primero? Me está quitando los rojos primero. Mira este forzante aquí. Vale, aquí puede haber sala secreta. La veo harto improbable, ¿no? Nada pasando. Harto improbable. No pierdo los corazones de hueso, tío. Bastante guapo eso. Coño. A ver si me hacen daño o sí. Champion belt. ¡Qué rico! ¡Qué rico, gente! ¡Ay, casi llego, eh! Del tirón. Ah, los estoy perdiendo como un tonto. Hive mine. Pero no tengo moscas, ¿no? Bueno. Puedo comprar igualmente. Mala suerte. Si fuese un BF. ¿Te imaginas que me hubiese salido ahí un BF? Eso hubiese sido increíble. Vaya vil guapa llevo, ¿no? Mato sin tocar. Algo de Isaac. Vale. A ver si te lo me interesa. ¿Quién queda? Dinero, ¿eh? Por aquí arriba. Qué rápido se me carga esto cuando recibo daño. Vale, con Vito también. Muy bien. No. A ver. A ver. La llave pocha, tío. No importa el daño que recibo, lo transformo en cargas de la tienda, ¿sabes? Y voy comprando infinito. Bueno, infinito tampoco, no tengo mucha pasta. No pongo te calientes. No eres rico, hijo. Víldora de range down. Thank you. The fool. Me gustaría llevarme esta píldora para la sala del ángel, pero no puedo, ¿eh? Necesito el de fool. ¡Cantía de baterías! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy soltando... Voy cagando objetos por todos lados. No me interesa nada. Tío, deja de robarme, por favor, que lo necesito yo. Asqueroso. Razor blade. No me vale de nada. ¿Y esto qué es? Queen of Hearts. Está mal. ¡Uh! Eso está muy bien. Pero me pide 15 monedas y no las tengo. Dark Boom. Dark Boom me puede putear, ¿eh? Realmente. No me vale Dark Boom. No me... No lo quiero. Bueno. Es que me puede quitar los corazones el cabronazo, ¿sabes? Bueno. No era mi intención esa, exactamente. Quería dinero, realmente. Quería dinero, realmente. La uña, qué asco. ¿Ahora dónde dejé de fool? ¿Aquí? Aquí está de fool. Vale, nos vamos. Pa, 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 pa. ¿Podría estar aquí la sala secreta? Debería estar aquí 100%. ¿No? ¿No? Ah, que también hago combo con el virus, es verdad. Que hago daño por contacto también. Hago daño por cercanía y por contacto. Y al recibir daño también cargo mis objetos activos. Ok. A ver, el Godhead no es el mejor objeto del universo. No está nada mal. Es muy buen ítem, pero... Vale, pero esta rompita es mucho mejor que la anterior, ¿eh? Mucho, mucho más. Esta rompita bien. Confianza, chavales. Congelar bichos tan grandes. Eso es de lovers. Y este... No lo sé. Podemos averiguarlo. Strange invertida. ¿Qué ha sido Strange invertida? Los enemigos son débiles, ralentizados y reciben el doble de daño. ¿Podemos aplicárselo a The Beast? ¿Podemos aplicar eso a... Sí, ¿verdad? A The Beast y los guinetes. Vamos, diría que sí. Vale, un momento. Ya ves, está por ahí. ¿Aquí qué hay? Vale, wafer, tío. Me están saliendo un montón de objetos de grado 4. No quería comprarla, perdón. Qué suerte estoy teniendo. Qué rico. Vale. Un phd. Voy a llevar esto. Que es gratis. Bueno, gratis. Descuento. Gratis. Un poquito. Un... ¡Expended! ¡Epa! Vale. Let's note. Notita de papi. ¡Expended! ¡It's gone! ¡Just get over it! ¡How can you just spend your savings! ¡Meh! ¡Quita! Se me hace ultra pesado el ascenso. Te lo juro, ¿eh? Corazón de alma. No. Se me hace ultra pesado el ascenso. Hacia home, tío. Gracias. Rapidito. Así. Rápido. Fast. Speedrun. Just like his father. Ops. Shut up, Maggie. Shut up. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. A ver si tengo un puto esquema, crack. Vení que he chupado. No vale nada. Hasta luego. Bien. Speedrun. Rápido. Eso es. 40 minutos de run. No está mal. Next. ¿Veis? Así. Speedrun, gente. ¡Hazé Pandora! ¿Cómo funciona eso aquí? No me dará nada, ¿no? Epa. Momento. Averigüémoslo. Podemos hacer así, podemos hacer así. Y podemos hacer así. Bueno, no está mal. Claro, esto contará. Me imagino que como... Cave 2, claro. Ah, sí, pero... Ah, sí, pero... Vale, me voy a llevar esto. Disparar dientes creo que es mejor que tener más... ¡Epa! ¡The Hanged Man! Un pesado de matar ese bicho. Deja en paz. Me encantan las mega explosiones de este juego, ¿eh? ¡Uh! Eso me permite llevar dos trinkets, pero no hay dinero. ¡Uh! Se había estado cojonudo. ¿Cómo funciona lo de robar en tiendas? ¿Puedo robar en tiendas? ¿Puedo robar esto? O sea, el mod que roba... ¿Puedo robar los objetos de esto? Sería gracioso, ¿no? Sería curioso. Cuanto menos curioso. Basements. Vale. We need to confess your sins. Un corazoncito. Voy full speedrunner, ¿eh? Basement 1. Vale, la siguiente es home. Hemos llegado. No. We need you. Your son needs you. Please, don't leave us. ¿Qué pesadilla de bicho? Ah, tu puta casa, coño Full corazones de alma, eh Llegamos Vale, a ver cómo va a ser el combate contra The Beast ¿Le funcionará la carta esta de Strange Invertida? ¿Puedo dormir aquí? Nada, tengo todavía Perfume Cojonudo, la verdad 0.50 tiene delay Pensé que me iba a dar más Please, don't leave us Que cara, cara Mira, tontín No Eh, está bugeado el bumbo este, ¿no? Está bugeado, correcto No voy a utilizar la... La esa de Keeper Para que me cargue el corazón De hecho, soy inmortal ahora mismo Porque yo me pego, me carga esto, ¿sabes? Y ahora los hits me siguen cargando el corazón Él me hace medio y yo me curo cuatro O sea, dos corazones enteros Casi Bueno, inmortal no soy Porque Se me va desapareciendo la vida sola Vale, voy a utilizar a Strange Invertida Que nunca la he utilizado, creo ¡Míralos! ¡Qué fuerte! Me parece que son más lentos Reciben más daño Así que aquí no me puedo curar, ¿no? De ninguna forma Bueno, a ver si hubiera daño en propósito Y así me curo un poco, ¿no? Es que la vida me va bajando Y no hay enem... Bueno, sí, espérate Este suelta moscas El verde Ahí están Hola Me he hinchado Hola, me he hincho Ya está Ya estoy a tope Hola, ya estoy a tope de vida Bastante bien Va a ser muy difícil perder esto, ¿no? Una grande victoria, Herier Pero es muy posible Buena, Herier Au Coño Vale, ahí es Es imposible morir Tiene pinta de imposibilidad absoluta morir ¿Eh? ¡Hala! Uy, todos sueltan corazones ¡Qué barbaridad! Y tengo para utilizar otro corazón más ¡Bee! Está roto Estoy rotito ¿Dónde le doy con el rayo? No le doy, ¿eh? Ahí Estoy dando, ¿no? Sí Me encanta este ataque Te lo juro La animación de ese ataque me flipa Odio las estalactitas esas que se caen Te lo juro Las odio Coño, perro Casi nunca llego a esta fase, ¿eh? Casi nunca llego a esta fase Falta daño, ¿eh? Realmente Voy a comer daño Dame una, coño Ahora ¿Hay que bajarlo a cuánto era? A 3.000, ¿era? A 3.000 Vale, ya estaría ¿Qué pasa? ¿Esto es infinito? O sea, ¿esta persecución? ¿Qué pasa? Si la dejas 10 minutos ¿Abró una fase oculta? Algún día lo averiguaré ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, le da a la tienda Mira lo que hay ahí Este juego es maravilloso Tainted Magdalene Completada Belly Jolly Pues ya estaría, chicos Otro personaje Tainted completado Nos queda Blue Baby Eva Lázaro Y... Bueno, Forgotten Y Tainted Jacob No queda mucho, ¿eh? Buscar a ver si Tainted Jacob Me da algún modo o algo Porque... Qué horrible Ese personaje En fin, chicos Espero que os haya gustado la run Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!